...quita a las once, el pinche diputado llega a doce, la chingadera empieza a doce y media, la gente dice ¿para qué llego temprano? ¿si ahí voy a estar de huella esperando? Pues no, yo soy de la idea de que el tiempo de todas y todos vale lo mismo y que debemos empezar a la hora que convocamos el respeto a todas y a todos. También, no se crean ahí Belisario, le faltó decir, sí es cierto que caminé ese tramo, pero venía sentado desde las siete y media de la mañana, cabrón, o sea, yo estoy viviendo a caballo entre el DF y Tepoztlán y me fui a Tepoztlán, estaba en la sesión de la Cámara de Diputados y me sentí un poco mal, y la verdad es que yo soy muy crítico de las medidas que se están tomando, yo, por ejemplo, critico muchísimo lo de la imposición del uso del cubrebocas, les digo, llego a un restaurante a comer su cubrebocas, ¿y para qué chingados quiero cubrebocas y voy a comer, cabrón? No, no, se tiene que poner, ándale cabrón, te pones el cubrebocas, llegas a la mesa y te lo quitas para comer, y el COVID es tan gentil que dice, ahorita como está comiendo en Noronha, no me lo voy a chingar, pero si acaba de comer y no se pone el pinche cubrebocas, me lo chingas, ese es ridículo, en el pinche avión no cabía un alquiler, ves, avioncillos pedorros de Aeroméxico, ¿no? Vas con un cabrón a un lado, así, codo con codo, un pasillito y otros dos, lleno el pinche avión, todos con cubrebocas, llegan las bebidas, te quitas el cubrebocas, llevas una hora de aire reciclado, y luego es tan chingy chingy que ya se pasó el tiempo de tomarte la bebida que te vuelvas a poner cubrebocas. Es ridículo. Yo sostengo, incluidos nuestros gobiernos locales, ahí Claudia Sheinbaum, yo no sé si por convicción o por qué, no impone el uso del cubrebocas, porque hay lugares, en Hidalgo y Coahuila hubo elecciones, y si vas en el auto sin cubrebocas, te multan, cabrón, en tu auto, aunque vayas solo, no te vayas a contagiar a ti mismo, ¿no? Ridículo. Bueno, hay lugares donde trataban a la gente como si fueran delincuentes, los detenían, los sometían, se los llevaban, los multaban, a un joven lo asesinaron en Jalisco por no usar el cubrebocas. Es una locura. Con eso, yo sostengo que los gobiernos hacen como que están haciendo algo y no están haciendo nada, ¿no? Y, bueno, en Coahuila hay patrullas COVID que te andan vigilando que traigas el pinche cubrebocas. Y el cubrebocas, como lo ha sostenido López Gatel, es una medida auxiliar que te da una falsa seguridad de protección y no evita el contagio. He visto gente hasta con doble cubrebocas, cabrón. Dices, bueno, bueno, cada quien también, si eso lo relaja, pero no te protege. Lo que evita el contagio, pues esta, la cuarentena que ha sido larguísima, meses y meses. Y yo, ahora que fueron, justo estaban las autoridades de Inspector Salud, yo sentí un poco de irritación en la garganta y cierto malestar. Y dije, no, vaya a ser el diablo. Yo no me había hecho ni una sola prueba del COVID. Me la hice, anuncié, porque tenía dos eventos. Ayer hay compañeros aquí de Piquitiapan, me disculpo, porque no se pudo hacer con el IPT-Piquitiapan, porque dije, pues ahora ya me quedé aquí atorado, tengo que esperar el resultado. Yo pensé que lo iban a dar en cuatro, cinco horas y se tardó hasta la mañana del día siguiente. Bueno, la derecha ya estaba celebrando, ya daba por hecho que me había enfermado. Qué bueno que ese mamón se enfermó por no usar cubrebocas. Pues se chingaron, aquí estoy sano, completito, dando esta plática. O sea, ¿no? Porque, pues me pasé de precavido, no quise, porque además hay quien piensa que yo me tomo a broma el tema y claro que no, es una enfermedad que le ha causado dolor, sufrimiento y muerte a nuestro pueblo y al mundo. y la derecha hipócritamente golpea a nuestro gobierno. Es que ya van tantos muertos. Son, creo que seis milésimas de la población del país. Miren, yo les demuestro la hipocresía general. No es nuestro gobierno, la hipocresía general. Nuestro presidente ha actuado bien, resistió lo más que pudo a que empezara la cuarentena. Aquí no se impuso. Hay países donde te multan si sales a la calle, donde está reglamentado estrictamente quién puede salir a hacer las compras. Bueno, aquí hubo presidentes municipales, presidentas municipales que se volvieron locos o locas y ponían toque de queda como si el pinche virus fuera un vampiro que solo saliera en las noches, cabrón. Es verdaderamente ridículo. ¿Cuánto ocurrencias? Bueno, en algún momento plantearon que los que usamos barba y bigote nos teníamos que rasurar. No, dice yo ya. Yo ya parezco chabelo, garrón, cuando me rasuro. No, tienen que meterse en esas cosas. En fin, solo hay dos esquemas que se han utilizado, pero antes. Hay poquito más de un millón de muertos en el mundo por COVID. Poquito más de un millón. ¿Saben cuántos niños y niñas han muerto al día de hoy en lo que va de dos mil veinte? Dos millones y cien mil. Ocho mil niños y niños mueren de hambre al día en el mundo, México incluido. Y eso les vale madre. ¿Qué vacuna necesitan problemas porque los niños van a decir no, yo quiero mis papas y mi coca? ¿No? Que se ha metido eso en la alimentación que tanto daño le hace a nuestro pueblo, pero tenemos que ir avanzando en esa línea porque insisto, hay mucha hipocresía sobre el tema. Bueno, aquí se comentaba, se hicieron dos elecciones en Hidalgo y Coahuila. ¿Cómo haces elecciones si no puede haber reuniones masivas? Yo no había salido, había estado esperándome, no por miedo, sino porque ya sé que a donde voy se hace la pelotera, la gente se acerca, me saluda, me abraza, me pide fotos, la chingada. Pues ni modo que yo salga y si alguien se acerca le diga yo, no, no me toques, no, no, no te acerques, no, no puedo sacarme foto contigo, eso no, entonces no salgo, ¿no? Yo les digo que es como hacer el amor con sana distancia, eso no se puede, a ver, explíqueme cómo le haces, no hay manera, ¿no? Hay hasta uno, ahora le llaman a los chistes memes, está una pareja ahí toda apasionada y de repente la mujer le dice oye, ¿entrás protección? Sí, aquí traigo mi cubrebocas, no, no, es ridículo, no, están las cosas, yo creo que al revés, porque hay dos esquemas en el mundo y la derecha no ha dicho que usemos el otro esquema, ¿cuál es el otro esquema? El que nosotros hemos seguido y todo el mundo prácticamente, cuarentena, sana distancia, todo, todas estas medidas y Suecia que sigue normal, que decidieron no cerrar nada, yo de hecho me fui a Tepoztlán, porque son medio sueco en los cabrones y entonces ahí estaban abiertos los restaurantes, yo no como en mi casa ni por equivocación, comemos siempre fuera, entonces fueron cerrando los restaurantes, todo, y en Tepoztlán más relajado y además me hizo a mí hasta bien porque estoy haciendo lo que no hacía ni de joven, subir a caminar la montaña tres, cuatro horas, entonces me mejoró mucho la salud, entonces en Suecia no pararon nada, la derecha no nos dice, oigan, ¿por qué no hacen lo que en Suecia? No, ¿por qué no usan el cubrebocas? Hubieran evitado muertes, mentira, Mario Delgado que lo felicito, ya lo felicité, lo felicito desde aquí públicamente por haber obtenido la designación para presidente nacional de Morena, no se quitaba el pinche cubrebocas y se contagió nuestro compañero y el coordinador Benjamín Robles traía cubrebocas y careta y se contagió, nomás le faltaba un pinche traje de astronauta y para lo que le sirvió. Entonces, yo he aplicado el modelo sueco y miren, a saber, porque en Hidalgo de veras se hacía la pelotera en la campaña y no, no me contagia y ayer que me sentí un poquito más dije, voy a ser responsable porque justo en las giras yo creo que si me diera el bicho estoy no suficientemente fuerte como para que no me genere mayor problema, pero si andas contagiendo contagiadero, ¿no? entonces, qué bueno que no tengo ninguna ningún contagio y bueno, aquí estamos. En los temas de fondo, la gente está preocupada por los resultados en Hidalgo y Coahuila. Ya regresó el PRI, pues si nunca se ha ido, ahí ha estado todo el tiempo, está metido en nuestra cultura política o sea, díganme que en nuestro partido, en nuestro movimiento no hay quien utiliza las prácticas PRIistas de acarreo, de compra, de control, díganme que no hay, si hay, como en todos lados, como en las familias, no, uno empieza, no, dice no, porque viene del PRI, dice no, porque viene del PAN, dice no, porque viene del PRD, pues si de dónde venimos todas y todos, ¿no? casi todos tenemos ese origen, como yo en el PRI nunca he estado, lo digo con respeto, pero si estuve en el PRD, cuando el PRD era decente, cuando fue el partido de izquierda más importante del país y pagó con 600 muertos la lucha solo porque se respetara el voto, eso se olvida, pero se le empiezan a poner a la gente descalificaciones porque viene de tal o cual lugar, cuando se pone, oh, es que viene del PRI dice, compañero presidente viene del PRI, es un compañero extraordinario, revolucionario, un hombre comprometido con el pueblo, eso que, hay gente muy buena que viene del PAN, ¿no? los que ahí están son muy hipócritas, ¿no? pero, pues todavía hay gente rescatable, es más, yo les digo en las charlas, ¿a poco en su familia no hay uno que otro culebra? siempre uno tiene alguien ahí, ¿no? o no, todos son puros castos y virginales y a toda mala, ¿no? tiene todo, se hace política con mujeres y hombres, hombres y mujeres de carne y hueso, y nosotros lo que tenemos que hacer es superar todo sectarismo, sumar, invitar, convencer, no regañar, nadie en su sano juicio le diría a un hombre o una mujer según le guste a cada quien mira de lo que te pierdes porque te mandan al carajo, no, uno le pone comprensión, tolerancia, amor, paciencia, así es la política, uno tiene que ir sumando voluntades, uno tiene que ir convenciendo a la gente de que este movimiento de que formamos parte tiene que haber claridad que es una revolución, estamos haciendo una revolución y hay que no se da cuenta porque dice, piensa que las revoluciones solo son con violencia, eso es lo extraordinario de este movimiento, que es una revolución sin violencia, que es una revolución que como dice el compañero presidente no ha roto ni un cristal, ni un vidrio, siempre nos han acusado de violencia, hace 10 años dio a García Luna que hoy está preso en Nueva York, en su cara le decía que era un asesino, que estaba vinculado al Chaco, que su jefe estomandante boró las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa también y decían que yo era majadero, que le faltaba el respeto, que como me atrevía, yo ya he quedado claro que son unos delincuentes, que hubiese pasado, imagínense que pasaría si Durazo el que fue todavía es jefe de seguridad pública del país apareciera vinculado a un grupo mafioso, no hombre, nos haría un pedazo y estos desvergonzados del PAN se suben a tribuna a decir necedades cuando si tuvieran tantita vergüenza por lo menos pedirían una disculpa pública aunque fuese de dientes para afuera, imagínense que al secretario de la defensa del compañero presidente lo señalaran de estar vinculados a grupos con el narco como así en fuegos, no hombre, estaríamos hechos pedazos y estos del PRI del PAN tan tranquilos que siguen de caradura diciendo que defienden al pueblo cuando son una pandilla de hipócritas. No, en Hidalgo no regresó el PRI ni en Coahuila, allá han estado siempre, a la gente se le olvida que en Tamaulipas también nos fue muy mal y es el regreso del PAN, no, es nuestra división, es nuestra falta de unidad, llegué a Tamaulipas y les dije a los compañeros del PT cómo están las cosas con Morena, no, nos ofrecían seis distritos y no aceptamos, no les digo yo, como decía mi abuela, de caridad te abrazan y ya quieres que te besen, cabrón, como que no aceptaron, no, vamos a tener todos y no vas a ganar ni uno, cabrón, y voy con los de Morena, cómo están las cosas, no los necesitamos, no significa nada el PT, Andrés Mamones ganaron un distrito, un distrito de 20, Durango lo hubiéramos ganado con nuestro compañero Gonzalo yendo juntos y a un desmadre en Durango, impugnadero dentro de Morena, al final la campaña se quedó en unos pocos días, no se ganó más que un municipio importante en la laguna, uno, por ir separado, en Aguascalientes, un municipio de 11, bueno, en Hidalgo y Coahuila otra vez la misma historia, además de que hicieron todas las trampas de siempre, ahorita en Tulancingo, habíamos ganado por 900 votos a pesar de la compra del voto, del fraude, de las amenazas, canallada y media, 900 votos de diferencia, pues abrieron los pinches paquetes y como hicieron cochinero y medio y anularon votos nuestros, se redujo a 200, bueno, les ganamos, 200, ah, pues ahora ya quieren voto por voto, los cabrones, cuando han hecho un cochinero de la elección, entonces, son 84 municipios en Hidalgo, solo fuimos en 25 en candidatura común y de esos Morena no registró dos, quedó en 23, no, bueno, me aviento por la ventana y luego la definición de candidato, no, es que le toca a tal partido, no, 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 el mejor, el mejor que proponga o el PT o Morena o el Peso, el Verde, no, no, le toca a tal, le tocó una candidata en un lugar y les digo cuál para no balconearla, ya doble pinche cubrebocas llevaba en campaña, andábamos recorriendo ni las casas tocaban nomás a quien estaba afuera lo saludaba, una señora le dijo, oiga, pues quítese esa chingadera para verle la cara menos para saber por quién voy a votar, ¿no? Se lo quitó, se lo puso en chinga, no, le decía, no, bueno, así no, no vas a ningún lado, no se puede, muchos errores y muchos horrores del otro lado, amenazas de muerte, a mí, también preguntaba, Reino, oye, te agredieron, sí, hombre, de 40 municipios en dos, el gobernador mandó a unos cabrones bien acalderonados a aventarme huevos, yo decía, pues si no, yo les presto, me hubieran avisado, ¿no? No me andan ahí queriendo intimidar, yo iba a ir solo a unas cuantas reuniones y cancelé una gira por Chiapas para ir más y luego fui a montones de 20 cierres de campaña para que vieran lo que me intimidaban, pero si nos, la unidad es muy importante, primero la unidad en el PT, esa es fundamental, y hacer una fuerza muy sólida para que te traten con respeto nuestros compañeros y compañeras, para que no haya, esto no representa nada, no, no, ¿cómo no? No, 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 tenemos aquí trabajo, ¿cómo? Me decían, en Puerto Arista es que necesitamos el apoyo arriba, no, cabrón, necesitan el apoyo abajo, donde está la fuerza es con la gente, el poder está con la gente, no arriba, está en cada pueblo, en cada comunidad, en cada colonia, en cada barrio, el compañero presidente no estaría donde está sin el poder del pueblo, ¿a poco no hubo fraude en julio de 2018? ¿a poco no acarrearon a la gente, no compraron votos, no amenazaron, no polarizaron, no hicieron lo de siempre? Claro que lo hicieron, ¿y qué dijo el pueblo? Se acabó, se van, basta, queremos a López Obrador de presidente, y ahí está el resultado, la gente echada para adelante, en Ida, o abuela, son unos mañosos, los priistas, solo elección de diputados locales, si la gente luego no va a elecciones de diputados y de alcaldes juntos, a veces no va a la de gobernador, diputados y alcaldes juntos, solo los diputados, no, 60, creo que 60, no, 70% de abstencionismo hubo en Coahuila, 70%, se quedaron con todo, no se ganó ni un pinche diputado, y ya están celebrando, el PAN celebrando que el PRI había ganado, imagines, los medios, no, invencible, moreno, que no sé qué, no, en 2021 no podemos perdonarlo, compañeros y compañeras, 2021 tenemos que arrasar en las urnas, con el movimiento, yo creo que vamos a ir juntos, nomás faltaba que fuésemos separados, sería el colmo de la torpeza, yo creo que Mario Delgado va a ayudar, es un compañero en eso, es un compañero unitario, yo espero que esté a la altura, pero no hay que esperar, hay que trabajar muy duro la fortaleza del PT, hay que crear una presencia muy poderosa para que se nos traten de manera correcta porque yo insisto que el PT, yo además en lo personal, nosotros no somos aliados de Moreno, ni del compañero presidente, somos sus compañeros, sus compañeros, un compañero presidente ha luchado codo con codo y lo seguiría haciendo por la transformación del país, nos critican que porque los fideicomisos no les digo yo, a ver, ya se acabó el tiempo de sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, como usted quiera, señor presidente, yo le recuerdo a la gente, nosotros nos jugamos sin exagerar el físico para parar la venta del campo militar número 1F, 8 y medio millones de metros cuadrados de bosque a la salida de reforma y constituyentes no iban a vender el campo militar donde estaba la industria militar mexicana, lo iban a vender en mil millones de pesos, mil millones, yo cuando me enteré no daba crédito, nos fuimos a protestar, un puñadito nos acompañaba, estuvo bien cabrón, como nueve meses de lucha muy dura, ni en las redes reenviaban nuestros mensajes, le daba miedo a la gente, tuvimos amenazas de muerte, cosas fuertes y lo paramos, en marzo de 2018 Peña anunció que no lo vendía, bien, dije yo, llega el compañero presidente y dice voy a vender el campo militar número 1F, uy, qué tachita, un aviento por la ventana, dije yo, pues si no, no lo paramos, y la gente pensaba que porque es mi compañero presidente yo no iba a decir nada, dije no, no, se lo dije a Peña, se lo digo al compañero presidente, eso no se debe vender, como el compañero presidente escucha, contrario a lo que piensan, dijo bueno, solo una parte, yo como vengo de una colonia popular, le dije no, así le dijeron a mi mamá y somos cinco cabrón, y fuimos seis, nomás tantito, no, 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 problema es empezar y luego se van a chingar todo el bosque, bueno, bueno, aquí, una zona maravillosa, llena de árboles, y va avanzando la modernidad, y se chingan todo, puras banquetas, puras banquetas, puro concreto, no hay una pinche sombra en todas las calles, cabrón, una locura, una locura, una malentendida modernidad, chingarse todo lo verde, todo lo natural, todo, no, 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 no puede ser, pues lo paramos, ¿qué problema hay que haya una diferencia? Ninguna, con los fideicomisos, el PT dijo, nosotros estamos de acuerdo en que desaparezcan 73 de los 109, 46 mil millones de pesos, y los otros 35 dijimos, no, o díganos cómo se van a resolver esos temas, ¿qué temas? Periodistas que están amenazados de muerte, atletas de alto rendimiento, exbraceros, ahorradores defraudados, fondos de desastres, naturales, apoyo al campo, ciencia y tecnología, becas de posgrado, así que me acuerdo en memoria, algunos de los temas, y dijimos, está bien, si no tienen fideicomisos, lo desaparecen, pero dónde, cuánto dinero se va a dar a esas causas, en qué parte del presupuesto está, y cómo se va a entregar. A esta hora, no está resuelto eso, lo más que ha avanzado nuestro gobierno es decir que va a ser a través de la Secretaría de Hacienda, pero ni han dicho en qué parte del presupuesto está y qué monto se van a ejercer, ni cómo se van a entregar. Tenemos razón en estar presionando los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo. Eso quiere decir que no apoyamos al compañero presidente, lo apoyamos con todo, justo porque lo apoyamos es que le estamos diciendo esto hay que cuidarlo, compañero presidente, y hay gente que hace como que no entiende estas cosas y quiere que a todo digamos que sí, condicionalmente no. Es un movimiento de hombres y mujeres libres, de mujeres y hombres libres. Y somos compañeros y compañeras. Les reconocemos, ni modo que no, el extraordinario liderazgo, les decía yo hoy en la mañana, yo llegué ahí a desayunar a las nueve, me querían desde las ocho y media y aquí estábamos esperando cabrona que dieran las once, y les digo, yo no sé cómo le hace el compañero presidente, la verdad, yo soy en el pinche despertador y lo primero que pienso es otro ratito, este cabrón a las seis ya está en su despacho viendo los temas de seguridad, a las siete con la prensa, todos los días dicen que no hay libertad de exprensa y le preguntan lo que quieren, le dicen lo que quieren, escriben lo que quieren, publican lo que quieren y sobre todo mienten, intrigan, terquiversan, envenenan. todo el tiempo, el ambiente, y luego anda como trombuchillador por todo el país, ayer andaba en Coahuil, y yo me imagino que en las noches llega a Palacio Nacional y cumple sus obligaciones fiscales, yo no sé cómo le hace la verdad, yo llego a mi casa y mi mujer se me quiere poner cariñosa y yo ya me ando quedando dormido, cabrón, no, no, mañana, cabrón, no, este cabrón está hecho una fiera, está cabrón, qué capacidad de trabajo, qué compromiso, qué entrega, qué patriotismo, no, hombre, es nuestro compañero presidente, es un chingón, es un líder excepcional, ¿quién le va a regatear eso? Nosotros no, nunca se lo hemos regateado, bueno, esta semana, dígense lo que voy a decir, el PT apoyó las cuatro veces al compañero presidente, para jefe de gobierno, 2006 cuando anunciaron fraude con el comandante Borolas, 2012 con el fraude Peña y 2018, lo digo sin arrogancia, quien mejor defiende al compañero presidente en la Cámara de Diputados es la fracción del Partido del Trabajo y del si es la verdad y sin adornarme de la fracción del Partido del Trabajo quien mejor lo defiende es aquí su charro negro, la verdad sea dicha, o sea, entonces, ¿qué nos pueden reclamar? Nada, esta semana le puse una zapatería a los hipócritas del PAN y el PRI, no andan diciendo los cabrones que van a ir a tu casa a sacarle fotografías a lo que tienes porque hay un terrorismo fiscal, mienten, ni siquiera hay impuestos a tu fortuna personal, ¿para qué demonios nos importa lo que tenga cada quien? sabemos perfectamente sabemos perfectamente que 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares hagan la cuenta no son son 143 mil millones multipliquenlo por 20 ya ven que los teléfonos son bien inteligentes se apeña el teléfono empieza a decir ay cabrón ¿qué pasó aquí? con esa cantidad no la tiene que empezar a manejar cantidades exponenciales porque no no te dan la pantalla para el número de ceros que implica es una locura de dinero están diciendo son los hipócritas que estamos en contra de las mujeres porque no aceptamos quitarle el IVA a las toallas femeninas hipócritas cabrones están en contra de la interrupción legal del embarazo les vale bolillo las mujeres del país y si verdaderamente se preocuparan lo que dirían es que produzcamos copas menstruales para que dejen de gastar todos los meses en todas estas toallas la copa la compras una vez y te sirve para toda la vida y que se produzcan con una empresa pública y que se venda casi al costo para que las niñas dije hace rato pequeña aparente digresión nosotros recibimos el país con 5 de cada 10 niños comiendo una vez al día la mitad de los niños comiendo una vez al día y 8 de cada 10 y son indígenas ¿qué pinche toalla femenina van a tener las comunidades pobres de este país las niñas las jovencitas hombre con lo que pueden son unas renomadas hipócritas las preistas y panistas que están planteando esto ¿por qué no plantean copas femeninas? ahora sigue copas femeninas para todas accesible que no la pueda pagar se le regala en las escuelas ¿por qué no plantean eso? en vez de beneficiar a las empresas monopólicas que producen las toallas femeninas 3.500 millones de pesos iba a ser el boquete a las finanzas públicas esa medida estos hipócritas del PRI el PAN díguense Foxy y el comandante Borolas Pemex les dio de 2000 a 2012 687 mil millones de dólares lo voy a repetir esa big cifra es de locura 687 mil millones de dólares les dio ¿qué le hicieron esos cabrones al dinero? bueno hoy nos dicen que bajemos el IVA a la mitad y ellos tuvieron esa cantidad solo de Pemex y no solo no bajaron el IVA sino le pusieron nuevos impuestos a la gasolina endeudaron al país y endeudaron a Pemex no tienen vergüenza no tienen ni tantita vergüenza ¿no? y todavía hay alguna gente del pueblo que les anda creyendo esa pandilla de criminales ¿cómo puede alguien votar por el PRI por el PAN a estas alturas de la vida? ¿de quién es responsabilidad que eso suceda? nuestra nuestra nosotros tenemos que ir con esos compañeros y compañeras a decirle compañero a ver ¿qué parte qué parte es necesario que expliquemos? a ver mira esto mira lo otro mira esto más hay algunos casos perdidos sí, sí hay bueno pues eso lo dejamos por la paz pero la inmensa mayoría de la gente está pensando se está polinizando está cada vez más despierta y nosotros tenemos que hacer que esa gente participe y van a criticar cosas que estamos haciendo mal adelante que en Chiapas se está usando mal jóvenes construyendo el futuro denos los datos para que eso se corrija que hay gente que no le ha llegado el programa porque además hay gente que me dice es que aquí no ha llegado la cuarta transformación cabrón como que no ha llegado no están los apoyos adultos mayores sí no están los apoyos de Sembrando Vida sí no están jóvenes construyendo el futuro sí no están llegando los apoyos hasta los jóvenes se prepa así como chingados que no ha llegado no es que es Culebra el alcalde la alcaldesa y qué quieren que yo la vengan a aldear o qué chingados vamos a hacer al alcalde a lo mejor pero ni a él y si es alcaldesa menos me van a acusar de violencia de género quién tiene que poner orden en Mapastepec quién tiene que poner orden el pueblo el pueblo no es que es bien cabrón el alcalde cuando me tocan el nervio es que no es que yo no me quiero arriesgar no yo sí cabrón yo soy Diule a mí no me quiere nadie en la vida o sea no como si fuera no 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 hay que entrarle y cuando la gente se pone no es que no se puede es que el alcalde es bien cabrón a ver compañero ¿y cuántos huevos tiene el alcalde? ¿cómo? sí sí ¿cuántos huevos tiene? pues dos me imagino ¿no? ¿y usted cómo anda? ¿no? pues sí cabrón o sea no hay razón no hay razón hay que ponerle corazón a las cosas con carácter no es suficiente pero sin carácter no se hace nada y este pueblo es un pueblo de carácter y nuestro pueblo es un pueblo cabrón es un pueblo de lucha es un pueblo trabajador pero pues lo habían madreado mire acabo de leer un libro extraordinario de precursores de la revolución 35 años todavía hay algún mareado que defiende a Porfirio Díaz terrible dictador terrible 35 años el pueblo aguantó madrazos hasta que se hartó tomó las armas hizo una revolución y cabrón piensen un segundo que ahorita aquí viniera Villa y les dijera a ver hay que levantarnos en armas ay cabrón no no yo tengo tarea no mi abuelita está enferma cabrón no no yo tengo que estudiar no mi familia depende de mí Obregón que era un valiente dicen sus memorias de campaña ocho mil que no se encampanen la primera página es un mamotreto de este tamaño no tienen que ir más allá de la primera página dice el cabrón matan a Madero y el partido maderista se divide en dos los que alegando responsabilidades familiares y económicas no tomamos las armas no tomaron las armas y los que acudieron al llamado de la patria tengo la vergüenza de confesar que pertenecía al primer grupo Obregón siendo un valiente no tomó las armas en el primer periodo fíjense que fuerte no antes de que mataran a Madero eso fue cuando Madero llama las armas cuando lo matan él toma las armas y luego no vuelve a perder una batalla el cabrón perdió un brazo pero no perdió ni una sola batalla un general extraordinario cabrón bien hecho como político bueno imagínense que viene Villa y les dice que nos levantemos en armas ay cabrón todo el mundo diría ay no si se te encoge el corazón de pedir aumento de sueldo si se te encoge el corazón de enfrentar al pinche comisariado ejidal se te encoge el corazón de enfrentar al alcalde o alcaldesa y es nuestra compañera el gobernador que es nuestro compañero imagínense que venga el general a decir hay que levantarnos en armas oiga mi general y te pueden herir si y sale sangre y duele la chingada si si oiga y me pueden matar si no yo no me quiero morir cabrón hoy se va a armar un desmadre pues es una revolución un poquito yo creo que si no y quieren que las cosas se hagan solas compañeros compañeras pues no tenemos que empujarle esta revolución sin violencia va a ser tan profunda y va a llegar tan lejos como todas y todos decidamos no nos está afuera no está arriba no está en el compañero presidente la pregunta que todas y todos debemos hacernos es que estoy aportando en esta revolución sin violencia porque si estoy esperando que camine la revolución sola eso no va a suceder hay dos motores de esta revolución dos compañero presidente que si está muy cabrón que si es un motor extraordinario y el motor más grande el pueblo de México en pie de lucha en movimiento en conciencia alzando la voz ejerciendo su derecho actuando como mujeres y hombres libres y yo lo digo en todos lados y aquí en Chiapas lo digo con más fuerza todas y todos valemos lo mismo no vale nadie más por su color de piel hay gente tan ignorante en pleno siglo veintiuno que sigue pensando que si es menos moreno vale más que un moreno que una morena es una ignorancia bárbara a poco cuando llegas a votar te dicen tú eres moreno espérate cabrón porque vales medio voto no un voto un blanco tiene un voto y un albino como es muy blanco tiene dos votos no ni madre un voto por igual mujeres y hombres valemos lo mismo una mujer un voto un hombre un voto tenemos que erradicar el machismo es una lacra brutal no puede seguir siendo eso el ser humano nuestros mexicanos trabajan diez horas al día las mujeres trabajan más empiezan siempre la jornada antes que el varón siempre la terminan al último si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido les sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más no 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 tenemos que entrarle parejo compañero otro día en una reunión acabando fuimos a comer buenísima la comida y a la hora de la bebida llegan unas pinches coca colonas de dos litros no 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 les digo llévense esa chingadera hombre que tiene más veneno que una víbora de cascabel no 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 aquí hay de dieta no esas son peores cabrones no 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 si crecimos con agüita de fruta y las compañeras es que no nos dio tiempo pues pongan estos huevones hacer el agua a nadie se le ha caído un huevo por partir unos limones exprimir darle dos pinches vueltas al azúcar no le pasa nada cabrón no se le cae el pelo no pasa nada no tenemos que entrarle en Puebla una gira también unos tamales buenísimos las compañeras estuvimos hasta las 3 de la mañana amasando y haciendo los tamales los compañeros bien orgullosos nosotros también eso cabrón ya uno no quisiera porque pero no 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 tenemos que entrarle tenemos que entrarle compañeros compañeras una sociedad de iguales tenemos que construir tampoco vale más la gente o menos yo soy ateo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más no creo en ningún ser sobrenatural eso no me hace ni más ni menos que nada ni tampoco tu orientación sexual como decía mi abuela que cada quien haga de su colo un papalote yo no tengo ningún problema con eso y nadie vale más por su dinero como dice una canción ni todo el dinero del mundo te comprará un minuto o un segundo más de vida en esta tierra desnudos vinimos al mundo y con lo puesto nos vamos o sea mi abuela que era muy mal hablada ya después de muerta para qué quiero calzones efectivamente no importa ya nada se acabó no te llevas nada servid que el dueño de bimbo se murió igual que mi madre en 2017 dueño de bimbo no se tenía miles de millones de dólares no se llevó ni un dólar a la tumba no se llevó ni un pinche gancito no se llevó nada nada con lo puesto entonces nosotros no podemos seguir alimentando este clasismo racismo donde la gente vale más por su color de piel por su dinero o por su por ser hombre o mujer todas y todos valemos lo mismo merecemos respeto en nuestra dignidad humana y cierro decía Ricardo Flores Magón en una reflexión este sistema estaba en la cárcel por pensar diferente en Estados Unidos ahí murió la noche previa a ser liberado lo asesinaron en Líbeno en 2021 se cumplen 100 años de su asesinato y estaba preso diabético casi invidente y le decían que lo soltaban si pedía disculpas porque lo habían metido a la cárcel por un escrito que había publicado contra la primer guerra mundial y él decía yo soy anarquista y lo que propongo es el amor universal la igualdad entre mujeres y hombres hombres y mujeres que nadie viva de explotar a otro que todo mundo desarrolle sus potenciales que no haya competencia entre los seres humanos y quieren que yo me arrepiente decía que yo acepte que el hombre sea el lobo del hombre cuando este sistema lo que promueve es la competencia y el enfrentamiento encarnizado entre los seres humanos donde no hay vileza por vil que sea y bajeza por baja que sea que sea despreciada con tal de que llegues al éxito porque es cierto a Carlos Slim nadie le pregunta cómo ha hecho su dinero ay que chingón señor ingeniero no importa todas las canalladas que haya tenido que hacer en el camino para hacerse desafortuna toda la inhumanidad sabían ustedes ese dueño de Sambos si tú vas a comer a desayunar a cenar al Sambos y te sales sin pagar sabes a quién le cobra a la mesera el hombre más rico del mundo se necesita no tener corazón para hacer una cosa así la gente que vive de su trabajo y además tiene que andar vigilando que no se te salga el pinche comensal porque si no a ti te lo cobran qué le haría a este cabrón en su fortuna una cuenta que se le fuera cuando tiene miles de millones de dólares es el hombre más rico del mundo o sea es infame ¿no? entonces me he alargado un poco termino compañeros compañeras tenemos que irnos abajo a trabajar puerta por puerta yo les digo que no hay que trocar puertas que hay que tocar corazones que hay que conmover a la gente que hay que sumarla a esta revolución sin violencia que hay que decirle que cómo puede alguien extrañar a Peña alto mandante Gorotas fíjense digo que termino y me doy cuerpo dijo que estaba combatiendo al narco y estaba aliado con el principal grupo del narco se necesita ser miserable para hacer algo así bañar en sangre el país en los retenes militares asesinaban a familia diciendo que se habían querido pasar el reten militar como si eso fuera pena de muerte me acuerdo vi en una familia almanza salazar a la madre le mataron a su chiquito de cuatro años en los brazos y a otro chiquito de ocho años en el auto en el que iba que porque no se habían detenido falso cuando mataban civiles decían que eran daños colaterales yo les decía en las comparecencias y cuando son niños son daños colaterales menores cabrón no tienen no qué les digo no tienen nada son odian al pueblo el PRI y el PAN son lo mismo son lo mismo y movimiento paniaguado y el PRD que no tienen vergüenza también yo les digo Forever 21 porque es una tienda que está en liquidación pero me quedo corto le prestaron cuatro diputados al PRI para que nos robaran la mesa directiva de la Cámara deputados y luego se regresaron otra vez al PRD no tienen vergüenza en fin tenemos que convencer a la gente que nos apoya que se metan a trabajar durísimo con nosotros y nosotros ya te ando ya te ya te bañé entonces no me alargo más hay que meterle muy duro al trabajo hay que apoyar a nuestro compañero Belisario Pone en todo el proceso que trae de trabajo aquí en Mapastepec y a todo el comité municipal a todos los compañeros y compañeras que tomaron la protesta hace rato hay que apoyar hay que sumarse hay que integrarse hay que trabajar entre todas y entre todos y hay que apoyar al compañero presidente en la raya en la raya nos quedamos dos mil veintiuno se eligen quinientos diputados federales y diputadas es la primera vez que puede haber reelección y tenemos que tener mayoría porque si la perdiéramos nos chupa la bruja en la cámara se decide el presupuesto y se lo volverían a robar si los dejamos es muy importante en dos mil bueno también en dos mil veintiuno se le va a preguntar al pueblo si están de acuerdo en que se investigue y en su caso se vayan a la cárcel y regresen los robados los expresidentes de Salinas a Peña pasando por el comandante Urol quieren hacerlo en agosto nosotros decimos que lo hagan en junio en la misma elección para qué gastar dinero en otra elección si no más hay que poner una papeleta más en las elecciones federales dos mil veintidós la revocación del mandato el compañero presidente propuso el pueblo pone el pueblo quita y dijo que la gente vaya y bote y si quiere que me vaya me voy no quisieron hacerla en la elección de dos mil veintiuno decían que se quería reelegir son esquizofrénicos cuando lo que se va a decidir es si termina o no su mandato lo va a terminar vamos a apoyarlo con todo para que termine en el último segundo de dos mil veinticuatro hasta el último segundo de dos mil veinticuatro y finalmente va a ser bien difícil decidir el relevo la relevo del compañero presidente lo tenemos que hacer en unidad y vamos a volver a ganar la presidencia porque este movimiento va a gobernar por largo tiempo el país en beneficio de nuestro pueblo eso chingado donde firme yo estoy anotado si estoy anotado hay que pero primero primero lo primero primero pasar dos mil veintiuno hay varias aduanas duras que tenemos que resolver varias aduanas difíciles pero lo vamos a hacer vamos a salir bien yo tengo confianza en el pueblo lo he tenido siempre como la tiene el compañero presidente López Obrador no hay poder más grande en esta tierra que la de los pueblos del mundo y dentro de los pueblos del mundo lo digo sin ningún chauvinismo el pueblo mexicano se distingue es un pueblo muy excepcional muy diverso muy plural con una raíz cultural poderosísima y muy diversa Chiapas es un buen ejemplo de nacionalidades y de poderosas raíces nuestro pueblo es mucho pueblo como dice el compañero presidente así es que no nos subestimemos compañeros y compañeras tenemos un tramo duro un tramo difícil un tramo peligroso por recorrer pero lo vamos a cubrir bien vamos a salir adelante porque el pueblo ya se puso en pie y no va a haber nada que pueda detener reciban un abrazo de verdad muchísimas gracias gracias por conventarnos esta mañana de sábado para comentarles nuestros puntos de vista es la primera vez que vengo aquí a Mapastepec pero no será la última es la primera de muchas reuniones que tendremos a lo largo de los años de lucha que tenemos por delante les mando un abrazo compañeros y compañeras gracias